Antonio gritaba al asno, anda caga oro, arre cacaurre, que en vez de bosta depositaba un montón de joyas. Así relata un cuento napolitano del siglo XVII sobre un asno de oro del que llovían monedas y joyas con sólo pronunciar la palabra secreta. En esta época de las colecciones de maravillas, artefactos curiosos, relojes raros y autómatas que dejaban atónitos al público, existió un mecanismo inventado por el hombre, que al parecer podía cumplir con el sueño de la riqueza infinita, si se conocía el secreto de su producción. Más que una maravilla artística para ser admirada, este ingenio era un objeto útil, un avance tecnológico en la fabricación de monedas que reemplazaba la tradicional acuñación a martillo, ahorrando tiempo, dinero y mano de obra. Todo un antecedente de la revolución industrial. Mientras que hoy se puede pagar en la mayoría de los estados europeos con el euro, antiguamente cada rey o príncipe acuñaba sus propias monedas, como Enrique IV de Castilla, que en 1455 había ordenado la construcción de una casa de moneda en el casco antiguo de Segovia, a la cual se añade a finales del siglo XVI la nueva sede junto al río Eresma. Paralelamente, en 1477 se fundaba en Jal, en el Tirol, una casa de moneda a expensas del archiduque Segismundo. Será en Jal donde se va a montar el ingenio, según la nueva técnica de acuñación a rodillo introducida en el Tirol por un grupo de inventores suizos a partir de 1564, en la época del emperador Fernando I y su hijo, el archiduque Fernando del Tirol, tío y primo de Felipe II respectivamente. Entre los suizos mencionados destaca Hans Fogler, que consiguió con los técnicos locales tal avance que a partir de 1569 se podía acuñar a rodillo de forma continuada y regular. Despedido por el archiduque Fernando en 1568, Fogler intentó vender el mecanismo a Felipe II, sin conseguirlo, así como en el reino de Polonia, donde habría de morir, fuertemente endeudado, en 1574 o 1575. Aunque Felipe II sabía que su primo en el Tirol disponía de una máquina para fabricar dinero, solo en 1580 el rey español toma la decisión de acuñar sus monedas con esta nueva técnica. Un año más tarde en Lisboa es informado minuciosamente acerca del funcionamiento del ingenio de HAL por Gregorio Gerlin, secretario del embajador imperial Hans Geffen Hitler. Gerlin recibe el encargo de supervisar la construcción de la maquinaria en HAL para Felipe II, así como su transporte a España. Lo que hoy en día sería la producción, el traslado y la instalación de una planta industrial habría de realizarse en un tiempo récord. Jacob Bertorff, jefe de la Casa de Moneda de HAL, y sus colaboradores empezaron la construcción de la maquinaria en la primavera de 1582, a la vez que un primer grupo de técnicos viajaba a España y se realizaban los planos del edificio y las instalaciones hidráulicas, tomando como modelo los de HAL, instaladas en el Castillo de Hase. En los mismos años se organizó desde HAL la construcción de la hoy desaparecida Casa de Moneda en Ensisheim, en Alsacia, una ciudad situada entonces en el territorio del archiduque Fernando, que tuvo las mismas características de la Casa de Moneda de Segovia. Bertorff construyó para Ensisheim otra maquinaria que comenzó a trabajar en 1584. Dos años más tarde y tras una prueba, la máquina estaba lista para su transporte. Comienza aquí una larguísima y ardua expedición de más de 2.000 kilómetros, atravesando puertos de montaña, ríos, lagos y el mar. La ruta elegida era el llamado Camino Español, considerado seguro porque en su mayor parte discurría por territorios controlados por los Habsburgo, que unía en esta época Flandes con la península ibérica atravesando el Tirol. Un convoy de 25 carros dejó el 2 de octubre de 1584 la ciudad de HAL, llegando a la ciudad de Como a finales de mes. La valiosa carga se custodió en la casa del gobernador Pallavicini, posiblemente en la Villa Pliniana. Se continuó el viaje hacia Milán a principios de diciembre, llegando unas semanas más tarde a la ciudad de Génova, donde un suceso imprevisible habría de bloquear el transporte hasta febrero de 1585. Este HAL el transporte había sido acompañado por un experimentado soldado italiano, de nombre Flavio Bordón. Enterado este de una trama asesina contra el conde Lombardo Renato Borromeo, intentó vender sus informaciones, pero sin éxito. Era este un turbio asunto que habría de terminar de manera desastrosa para Bordón, condenado a galeras por chantaje. El 2 de febrero de 1585 el convoy se embarca rumbo a Barcelona, sin bordón sustituido por Magno Mayer, quien ya había conducido en 1582 al primer grupo de técnicos a España. Arriban a la ciudad condal 16 días más tarde, con un guerrín enfermo y exhausto que fallece al poco de llegar. Sin dirección y fuertemente endeudada, la operación Ingenio parecía haber llegado a su fin. Quiso la casualidad que el propietario de la maquinaria, el rey Felipe II, acompañando en abril de 1585 a su hija Catalina Micaela a Barcelona, se hiciera cargo del asunto. Pagadas las deudas, se pudo continuar el camino. Y el 13 de junio de 1585, según las cuentas de Mayer presentadas a Felipe II, el convoy llegaba finalmente a Segovia. En la ribera del Eresma esperaba el primer edificio de la Casa de Moneda, construido por Juan de Herrera, con la asistencia de los oficiales enviados desde el Tirol. Una vez montada la maquinaria, los técnicos venidos desde Hall pudieron empezar con las pruebas y finalmente con la acuñación regular de monedas, primeramente en plata y más tarde en oro. Felipe II y el embajador Kefan Giller visitaron la Casa de Moneda de Segovia en octubre de 1587, quedando el rey muy satisfecho y ofreciendo al embajador una muy buena gratificación. Empieza de este modo la historia de éxito de la Casa de Moneda de Segovia, cuya tecnología, importada desde Hall en el Tirol, llegaría a exportarse en el siglo XVIII hasta Potosí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!